Bueno, vamos a ver. Vamos a la tarea, Federico. Esta mañana daba ya la exclusiva Isabel González, de que se llama Eva como la tentación. ¡Honda, honda! Claro, claro. Pero, ¿de verdad nos dura el alivio del luto 24 días? A ver, sí, yo también lo veo. Pero también es verdad que él siempre se ha caracterizado por ir salapándolas. Sí, sí. De hecho, yo creo que las ha machiembrado. Sí, sí. Incluso... A ver si hemos estado todo el verano diciendo que Ester Doña, que si el barco, que si había ido, que si las líneas rojas iba a ser él, el que ya tenía el reemplazo asegurado. No, 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 no. A mí me pega mucho eso. A ver. Es que también hay... No sé, decís los 28 días. Es que hay gente que tiene un poder de superación muy rápido. Sí, creí que ibas en serio. Sí, 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 creí que vamos. ¿Ya qué te estaba describiendo? ¿No hay uno que dice un clavo, saca otro clavo? Sí, también, también. Una mancha de mora. Con otra verde sequita. Con la verde sequita, ¿no? Con otra verde sequita. Tiene que ser mora también, ¿eh? Mora, mora. Bueno, está... No, no, pero está bien, ¿eh? Yo barajaba dos... A mí, Eva, me parece atractiva y interesante. Está estupenda. Está estupenda, un vestido cut out. Desde luego mucho más que Ester, ¿eh? Y unos botines... Pero, ¿es del círculo de amigos de toda la vida o no es del círculo de amigos de toda la vida? No. A ver, toda la vida... Pasaba por ahí. Es del círculo de fiestas de lo que toque. De fotocoles. ¿Cuándo empieza el círculo de toda la vida? Toda la vida. Claro, Pedraza siempre ha sido un presumido y un farsante. Yo le llamaba Sun Silk. Porque cuando subía a las escaleras, cuando era el chico que acompañaba a Garzón, que es su amo, su jefe político y de banda y tal, la banda de los cuatro, siempre han sido Baltasar Garzón, Andreu, Pedrazi de Prada. Con Chang Ching, que es Dolores Delgado, de Garzón, de la viuda de Mao. Mao vivía y la viuda no era viuda, igual que estos. Entonces Pedraza siempre dejaba el pelo aún más largo y subía a las escaleras de la audiencia de dos en dos o de tres en tres para que le flotara. Y me recordaba aquel anuncio de Champú Sun Silk, de una rubia que iba con un caballo y tal, y yo le llamaba Sun Silk, cosa que a él le molestaba. Lo que yo no sabía era, hasta que me lo contaste tú ayer, cuál era, que lo he puesto en una de las esquinas de la otra crónica, el teñido, que es el rubio universal de L'Oréal, porque lleva las mismas mechas, ella y él, pero las mismas. Sí, 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 eso sí. ¿No le he visto de todas formas en el vídeo ese que se cortan la melena por día? Se nos corta una guedejilla, ¿eh? Sí, pero él podría también, pero tiene un buen pelo. Sí, sí, pero él creo que no es mujer. Él, hay que decir que el otro día en la fiesta tenía mejor cara de la que le hemos visto en las últimas semanas, no sé si porque ha estado con el tema de la gúrtel o porque... Porque ya ha olvidado. Porque ha pasado página. Ha pasado página. Claro, ya está. Que no era una nueva ilusión. Está recomponido, ¿no? Bueno, pero es que esto ya no es pasar página, eso parece el taco, parece un calendario, esto no... Y nos quejábamos luego del coronado. No, es que ayer... Pero lleva la misma. Ayer decían a alguien... Pero la sale el 24 de agosto, si no me equivoco. Pero ya llevaban rotos dos semanas. Ayer le decían a Beatriz, un amigo así, muy amigo de Pedraz, no, está superándolo, no quiere ningún tipo de recomponer. Claro. Siempre ha sido así. Pero eso está muy bien tener un hombro donde llorar. ¿Para llorar? Pues el hombro no está nada mal. Para llorar, no es para llorar. Al gusto no tiene. No, para llorar, otras que yo conozco que aparecen en la tele y son para llorar, ellas y el hombro. Este eres muy guapa, yo creo que eso no se puede discutir. Yo no la he visto en directo, pero a mí es una mujer que me mete miedo. Y en cambio esta, esta no. No, no, yo estoy con Federico. Aún más miedo. Sí, yo estoy con Federico, es de las que te... Uy, sí, sí, sí. No, no, yo ahí no. Uy, un poquito de ajo, algo para... No, no, no. En cambio, esta es una mujer cálida. Si la saca, a lo mejor es porque no hay nada. Y dice, la voy a sacar porque no hay nada. O igual la saca para decir a la otra, olvídame ya. Te das cuenta. No. Vete y pega la vuelta. ¿Qué te creías? Que iba a estar llorando yo por ti. Lo que contaba el otro día, a propósito de Tamara y de Íñigo, lo que contaba, recordaba a Emilia. Mira, porque el dolor de un mal amor no es como para morir. O eso es de la pradera. El rosario de mi madre. Claro. O Laura Escanes, que dice eso de nadie se muere por amor. Mira, has visto, influencia y conocedora. Le ha faltado decir, y si tú te mueres, muérete, Risto. O sea, que haya. Por cierto, mucha repercusión. Mr. Jagger, el hecho de que le hayamos mencionado aquí, ha hecho que venga monjas, que va todo seguido, ¿vale? Que es que el otro día... ¿La monja va todo seguido y son dos? La lié, la lié. Son venga monjas de vengadores, mi madre. Bueno, me voy a callar porque luego me recoge en el vídeo y se ríen todavía más de mí de lo que me merezco. Así que, un saludo a la fundación. Bueno, además, muchas gracias. Ya estamos en este... En el mainstream. En el mainstream. Claro. Es que claro, solo en YouTube tenemos 530.000 suscriptores. Es cierto. Nada más y nada menos. Y una media diaria de 200 comentarios, muchas veces... Uy, hay días de 500 y de 600. Hay subidos de tono, podemos decir. Algunos, sobre todo los elogios ahí. Bueno, tiene que haber de todos. Sobre todo, bueno, fíjate, ha habido mucha controversia y lo dije el otro día por cómo hemos tratado en esta mesa la cuestión, Tamara. Federico, nosotros hemos sido claros desde el primer día. Mira, pero ya poco a poco van viendo, poco a poco van viendo que teníamos razón. Porque el primer golpe siempre es, ¡ay! ¿Qué le han hecho a mi niño? Y luego resulta que el niño ha matado a un perro, después le pegó a un vecino, luego ha atropellado a una anciana. Entonces, ¡ay! Y es que este niño, ¡qué malcriado está! ¿Qué razón tenía el tío Eusebio cuando decía que ese muchacho iba por mal camino? Bueno, pues lo dijimos. Y lo de que lo de México iba a ser una sandez y que no pegaba nada y que era una... Y se refería además a él. Bueno, es que pinta... Vamos por temas, ¿vale? Porque efectivamente tenemos, para concluir con el tema del juez Pedrá, decir que iba de invitado y ayer aquí además pusimos... Y seguimos repitiendo... Ya sabíamos que no organizaba en la fiesta. Bueno, a ver quién paga eso. Ya. Y repetimos, sigue aceptando regalos de empresas que pueden pasar por la audiencia en la unidad de delitos económicos. No puede hacerse. Eso tiene un riesgo. Voy otra vez en otra de las esquinas. ¿Alguien se imagina una juez del Supremo de Estados Unidos o un juez yendo a una fiesta de Bill Gates? No. Porque una demanda contra Bill Gates puede pasar por el Supremo. Claro. No puede ir. No debe ir. No debe ir. Va porque está loco por el vureo, por el flash... Un fotocall, un fotocall. Es la locura del fotocall. Les encanta presumir. Es verdad. Sí, sí, sí. Y estaba, como decían, pues varios solteros, entre ellos Luis Gasset, estaba también Matías Urrea, el exmarido, yo creo. Sí, ¿se casaron o al final no? Hicieron boda por el Lola. Hicieron una boda y todo, que llegaron, que ella llevó en coche de caballos. Sí, no, 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 no se casaron porque fue cuando, que eso lo cuentan muy bien, un amigo nuestro, Jesús, que era fotógrafo, que estaba allí en la puerta y llega ella. Elisa Inoart. Ahí no, así, ahí no. Ahí llega Inoart en el coche de caballos y lo primero pregunta, ¿ha llegado el novio? ¿Ha llegado el novio? Porque habían tenido un pollo la noche anterior y dice, no, no, no ha tenido, no, si está ahí, o sea que puedes entrar. ¿Qué pasa? Que como todavía estaba el pollo de la noche anterior, cuando fueron a firmar, se les olvidó firmar. Cuando anunciaron la separación, no estaban Casol. Bueno, mira, mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Mira como lo de Tamara. Pero fíjate que al final, se ha robado el bodorrio. Al final Lola ayuda a muchas parejas. Cuando rompen. Ahí a separarse. En serio, que no os creéis esa explicación. Yo no me creo esa explicación. Porque si vas al día siguiente y firmas. O sea, realmente... También le pasó a Paquirrini y a Kiko y a la otra. A la otra. La otra no se enteraría. Luego tuvieron que ir a cabo de los meses, de los ocho meses, tuvieron que ir a firmar. No me acuerdo si hemos firmado o no en nuestro matrimonio. ¿Qué hacemos? Yo creo que igual en el cacho de Kiko no era por un pollo el día de antes. No, no. Era por otra cosa. Mira, el lunes cuando estuvimos con Alaska y Mario en el bingo Roma, estaba Matías y estuve hablando con él un montón de tiempo que me dice, Dani, ¿de dónde estabas metido? Que no te veía. Dijo, estaba hablando con Matías y estuve hablando y digo, bueno, ¿y qué tal? ¿y cómo estás? Y no sé qué. Me dijo que estaba muy bien, que ya estaba todo olvidado, que tal, que no sé qué. Digo, pero tenéis algún tipo de relación y os lleváis bien y eso me dice que no se sabe. Pero se acabaron como el rosario de la aurora. Dice, yo espero que con el tiempo me llame y me dé las gracias por lo bien que me porté con ella cuando le pasó todo el tema que dice que estaba en la UCI muriéndose y ahí es verdad que yo... Ah, o sea, que tiene que darle las gracias por ponerse bien. Y él me cogió el teléfono me dio todo tipo de explicación que yo lo escribí en Libertad Digital que para eso es el trabajo. Y me dijo, dice, porque hay mucha gente que desaparece, dice, pero quien estuvo con ella en todo momento fui yo. Pero, hombre, no, de eso no puedes presumir porque entonces lo bueno de ser caritativo se convierte en exigencia o venganza. Pero no estaban ni casados, Federico hizo mucho. Pero para efectos era que no se separan, pero también hay que decir, a ver, que yo no tengo una cosa en contra de uno ni de otro, ni me voy a meter. pero también es verdad acordaros que él ese fin de semana se va al Deluxe y le dicen que no, que supuestamente ha llamado al ejército y ha dicho, usted no puede entrar ahí, no puede participar en esto. Tira, como que no tengo otra cosa que hacer. Y se sentó a Teresa Bueyes. Sí. Sí. Que no necesita que el ejército la vete ni la impulse. Además, él no es militar de carrera, si no me equivoco, ¿no? No, hombre, no, es jurídico de la Armada, me parece. Sí, algo de eso. Pero que no, que no llega lo de Toño Sanchis que se puso para la boda el traje del abuelo. No, pero en realidad era el traje de vacaciones en el mar. Era igual. Era homenaje a su padre. Sí, lo contó él, que era un homenaje a su padre. Él vio oficial y caballero y dijo, pues me voy. Fue al rastro y dice, a ver, ¿qué cosas tienen para blanco? Dice, pues mire, tenemos aquí dos cruces, estas dos cruces que son polacas, 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 y pone Medin China. Pero eso es ilegal, Y a Cornejo. Yo creo que sí, que fue a Cornejo. Pero no es ilegal casarte con un traje si tú no eres militar. Sí, sí, sí. Bueno, ni reservista, ni nada. No, hombre, ilegal tampoco, no te va a fusilar el ejército. La semana que viene, tienes ilusión. Desfile del Día de la Hispanidad. Pues veremos a Lucía Pariente, como todos los años, ponerse su traje de voluntaria reservista. Que ahora se llama mucho. Dice, pues yo voy de Tarahumara, pues yo de Maya, pues yo de Quechua, pues yo de Chiricagua. Pues yo voy a venir de la alta escuela de montaña de Jacá. Bueno, tú vas a lo seguro, claro. Yo no lo tengo decidido todavía. Tú espérate que puedas venir, que te cortan todo serrano. Así que ese día, cuidado, el Día de la Hispanidad. No he venido a veces a la radio el Día de la Hispanidad. Claro, hombre. Pero por gusto. Sale, sale muy temprano de casa, al amanecer sale de casa. Al amanecer, cuando venimos nosotros, nos encontramos a todos los camiones que vienen por las diferentes... Que están ya entrenando, ensayando, aburridos, esperando el bocadillo de la mañana. Como pasan los aviones por encima de mi casa, y la patrulla era la de Delta, cuando baja con el paracaídas. Me imagino que no estará la princesa, Leonor. Leonor no. Está estudiando, pero bueno, está de todas maneras la infanta de exposición. También. Qué guapa se está poniendo esa chica. Sí, Sofía. Bueno, ya una mujercita, ¿qué tiene? ¿14 o 15? Sí, tiene 15. Va a ser tan alta como su padre. Pero la princesa es guapísima. Pero tenía razón que la pequeña iba a ganar. Yo siempre pensé, bueno, es que la mayor es guapísima. Yo no soy de esa teoría, yo soy de la primera. Yo siempre me gustó más Leonor, la vi más guapa, porque objetivamente es muy guapa desde muy niña. Y la otra, pues era simpática. Pero es que ahora se está poniendo guapa. Atractiva. Más que guapa, atractiva. Sí, porque guapa es la mayor. Sí, guapa clásica, seria, formal, como es ella, como el padre, gente formal, que es lo que nos hace falta. Y luego... Porque mira luego Vicky Fede la que ha liado. Valga. ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntame. Pero ayer estaba elegante. A ver, ayer estaba elegante, sí, porque la vistieron. ¿Qué ha pasado? Mira, la semana pasada a mí me llega, vamos, nos llega a todos una convocatoria de una marca que nosotros, a Isabel y a mí nos desmintieron que la habían fichado y mira, teníamos razón. Y nada, para ir los medios de comunicación a cubrir el evento de esta presentación de esta colección. Yo confirmo. ¿Y yo? Y Carlos también confirmo y a los tres minutos me llaman y me dicen oye Dani, te aclaro que solamente va a posar, no va a hablar. Y yo, entonces, ¿para qué me llamas? Porque mándame la foto y incluso por WhatsApp mándame la foto y ya veré yo lo que hago. Críticas ha recibido por todos los lados porque, vamos, la campaña no incita a comprar. Ya. Pues una campaña de venta que no incita a comprar. Mira, yo creo que la campaña... Eso para que vayan los gráficos, ella llega. No, no, pero la campaña de publicidad, Carlos... Ella, pum, 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 y te vas. Entonces, ¿redactores para qué? No. ¿Para qué? Tiene razón de ser. No sale guapa María García de Jaime, que es preciosa, que es una preciosidad. Creo que para bajar un poco el nivel y que no parezca... Esto es una opinión personal, ¿no? Pero que no se vea tan mal a Victoria Federica. Y la marca ha tenido grandes representantes como son las hijas de Bertín Osborne. La anterior... Son guapas por castigo. Las cuatro, las cuatro. Las cuatro, fueron las cuatro. Las cuatro. Fueron las cuatro. Sí, sí. Eso es. Pero bueno, me imagino que... No, pero yo entiendo y hay feas graciosas que Persia ha sido modelo Rosy de Palma. O sea, vamos a discutir ahora que hay bellezas alternativas. Sí, sí. El problema es cuando son bordes. Ya. Ese es el problema. Yo, en el caso, es que no creo que Victoria Federica sea borde. Yo creo que la están protegiendo las personas que la llevan para que no haga comentarios y la lie, porque debe ser una persona que a lo mejor no está todavía... A lo mejor es más que una pata de hablar. Ayer estaba bien, de verdad. Ayer llevaba un color azul pavo en la fiesta del aniversario de Fashion, de la revista de moda de Ola. Y la verdad es que tiene un tipazo, lo que dice siempre Alaska. Ella tiene cuerpo de maniquí, es alta y llevaba plumas. Es que es justo lo que tú has dicho. Tiene cuerpo de maniquí. Sí. Lo que toda la vida se ha llamado maniquí. Eso es. Que ahora ya no se usa ese término. No se puede decir. Esto era viejo en busta. Parece que ha llovido en Bustock y se ha mojado. Ahora ahí se ve la mano del padre. El padre... El padre hizo una gran tarea con la madre. Sí. Y luego ya destruyó todo el matrimonio y todo, porque fue él. Las cosas como son. Pero la infanta no ha estado en su vida tan estupenda. Le quitó 10 kilos, le puso un tipazo. Ella tiene un tipazo impresionante. Impresionante. Porque yo me tiré una hora detrás de toda ella y bueno... Te lo he visto muchas veces. La cosa era norma dual. O sea, era tremendo. Cuerpo estupendo. Sí, es verdad. De espaldas. Mejor que su hermana Cristina, que encima anda como su tía Pilar, que se va tambaleando. Sí, sí, sí. Es así. Y es verdad. Es un poco andamio. Un respeto a los modelos de espaldas, ¿eh? Eh... No, nada. Es verdad que tú has posado mucho. Él ha posado mucho. Él ha posado mucho. He elogiado también ese modelo de espaldas. Es que Elena de espaldas está impresionante. Parece una vedette. Sí, sí, sí. Es verdad. Pero bueno, ¿qué tal B.O.? Fenomenal. Yo respiro tranquila gracias a B.O. Porque está limpiando... ¿Yo? Siempre. ¿Sabes? Ha sido de... Es lo de venga monjas. Le ponen. ¿Sí? ¿Tú crees? Le ponen, sí. Eso es que le llamen Isabel Mainstream. Pero si no sabíamos... Vamos, nos enteramos ayer que eran dos, ¿verdad? Me ha caído en casa. Me parece ser que los chavales y no tan chavales saben quiénes son. Su hijo nos dio una clase el otro día porque no teníamos ni idea. Y de Jager también. Todos los días se aprende algo. Menos mal. Mr. Jager que le habían robado el coche que tenía una trayectoria de youtuber de 10 años. Sí, sí. Ya es mayorcito entonces. Sí, hombre. Ya son 10 años lo que lleva de profesión. Además me cuentan que se conoce con Scanes en un premio de youtubers allá por el mes de enero-febrero que parece ser que la cosa empieza a cuajar y que Risto incluso hace un poco el papel de persona que no me enteró como Carlos Falco con Isabel Premio y Boyer. como no me entero no me entero pero a ver si se reconduce la cosa y que finalmente llega a Junio y dice oye mira yo creo que estáis juntos esto se tiene que terminar. Como la pobre Coqui. Todos somos Coqui. Todos somos Coqui. Pero Coqui sí. Pero Coqui lo sabía. Es que yo creo que Coqui se cae del lindo. Coqui decía que sí y el otro le decía que estaba loca y le tuvo la mano al psicólogo. Pero luz de gas. Pero tienes que al psicólogo estás loca. ¿Cómo se te ocurre que es nuestra mejor amiga? Ahora está con una mexicana él que no sabe cómo está la mexicana. Y ella ahí Coqui. No tiene ninguna ilusión. Sí, nos dijo el otro día en Sevilla que tenía algo. Ay qué bien. Pero ahí se quedó el tema. Estamos coquitos. Oye, tiene que rehacer su vida. Oye, ¿quién dice que no? Oye, y le va en su negocio de decoración estupendamente. Mira, eso compensa muchos hachares de la vida sentimental. Pues también. Pero ¿sabes las casas que hacen en la urbanización? ¿Dónde estuvo Luis Miguel y...? A la de Marbella. En Marbella. Siempre me sale la zarigüeya. La zagaleta. La zagaleta. No sabes qué casas hace. No sé por qué me sale la zarigüeya. Es un animal muy raro. Ah, ya hace allí casas. Sí, ya decora casas allí. Sí, porque yo he visto varios proyectos. Y miras casas, además. Toda esa zona tiene un futuro. Todo lo que es la Costa del Sol. Bueno, es que como esa parte de Andalucía que ya iba bien. Pero es que ahora ya, con cuatro años por delante de nueva junta, seguridad de la propiedad y tal, y luego Málaga, que se ha convertido en un imán de inversiones, bueno, anda, que no va a decorar casas, Kuki. Hoy me han enviado una oyente que se llama Ana, un vídeo de 2019 en el que se ve a una pareja bailando con la típica vuelta que te dan y parecen Paloma Cuevas y Luis Miguel. Quien sí aparece en primer plano es Enrique Ponce, que está de espaldas. Es decir, es una fiesta del año 2019 en la que parece que bailan el cantante y Paloma. Pero con mucha gracia, porque ella es muy graciosa bailando, lo hemos visto. Es que ella baila muy bien. Yo recuerdo cuando estaba con el columpio, cuando Ponce ya estaba engañando, reengañando, requete engañando, porque aprovechar la pandemia para jugar a dos bandas es muy feo, hombre. Pero el columpio. Y el columpio. Y cómo llega Paloma moviendo lo que Dios le ha dado, hay que ver. Tiene mucha gracia. No, no, y que además ahí tiene gracia, porque a la vez posando y dice, bueno, sea una sosa. No, ahí no está sosa, ¿eh? No. Hablando es muy seria, muy formal. Si los ministros, si las ministras y las ministres hablaran como Paloma Cuevas, mejoraría mucho el nivel educativo de los españoles. He visto pocas personas tan cuidadosas con el idioma, que es muy típico de la gente que ha estudiado en el extranjero, que cuidan hablar bien español. Hay algunos que mezclan el inglés y el español, pero ella que ha estudiado en Boston, pues habla un español. Perfecto. Es lo bueno que tenemos los que hemos estudiado en Boston. Sí, sí. Y en Teruel. También. ¿Qué estado es Boston? ¿Qué estado? Massachusetts. Sí. Vamos a hacer una pausa. Una de las canciones más tristes. Vamos a hacer una pausita. B.O. 900, 700, 300, 122. Recordar el descuento que nos hacen. 900, 700, 300, 122. Un 15% de descuentazos. Como es mi stream, está hoy. Mi stream. Sí, sí. Ahora voy a hacer como Tamara. No sé lo que es el mainstream. Es el metaverso. Bueno, pues eso, 15% de descuento para los oyentes de este programa. Es la mañana de Federico. Es radio. Pues Tamara Falco, Federico, hay que hablar de ella, pero antes déjame que mencione el Tranquiler, que mencione a la agencia negociadora del alquiler, porque, mira, Tamara Falco deja un piso libre, el del barrio de las Salesas. Parece ser que se queda... No es mal sitio. Bueno, pues seguramente tenga un propietario al que le dé miedo tener un inquilino que sea tan potente a ver si luego llega y al alquiler lo niega también. Eso es, eso es. Y por esa razón nos vamos a poner en manos de la agencia negociadora del alquiler. Ellos se van a encargar de mediar con la persona a la que nosotros le hemos alquilado la casa y nosotros no vamos a tener que hacer absolutamente nada. Es decir, cobrar a final de mes ese dinero de la renta y no tener que pensar si nos van a estafar, si nos van a ocupar la casa, etcétera, etcétera. Apunten 920 20 11, repito, 920 20 11. Es el teléfono de la agencia negociadora del alquiler. Bueno, vamos al asunto. Yo ya digo que me hace mucha gracia que insistía Beatriz que ya es lo niega. Es Iñigo lo niega. Es Iñigo lo niega, claro. Y digo que la niña de Casado pues que tiene gracia porque además unos lo han visto en la despedida de Casado y otros niegan que haya estado en la despedida de Casado y me recordó Luis Candelas. Digo, este va a ser como Luis Candelas que por eso le hicieron tantas coplas que decían que estaba en su casa como podía robar. Ya con el tiempo, yo le hice una vez una cosa en Los Nuestros, se descubrió que él tenía en su casa una puerta secreta, salía a robar, volvía a su casa, volvía a aparecer o tal y la gente pero si ha estado en su casa que yo lo he visto excepto el tiempo que necesitaba para robar. Por eso el mito de abajo de la capa de Luis Candelas y hay tantas coplas de Luis Candelas que ladrón de amor que me roba el corazón y tal robaba lo que es fuera pero disimulaba. Carmen Sevilla cantaba esa canción. Claro y entonces es lo que contábamos de cómo en la moraleja pues es muy fácil escapar del acoso fotográfico saltas dos setos y ya está. Y sales por otro sitio. Una puerta secreta o el seto de un vecino. Tienes que llevar bien con los vecinos. Eso es. Eso sí. Y si no y si huyes pues al menos la primera vez no te dicen nada. No sabes. Luego, ¿quién ha roto la bizónica? Bueno, ni está ni se espera. O también se puede salir oye, en un coche también pero te pillan. No, eso voy ayer. Eso voy ayer también sabe. Claro. Tenemos experiencia. Me dicen que la casa de la madre de Íñigo es un cuello de saco un cuello de saco un final de calle y que es complicado que en ese barrio los vecinos permitan que saltes de seto en seto escapando de los medios de comunicación. Así ya la casa de la jurada también. Pero, insisto, los cristales tintados es verdad que con un flash sí que se ve lo que hay detrás pero si te agachas a mí me dicen que no ha salido de la casa que no ha salido de fiesta ni nada a ver que salimos todos iba a decir salimos todos todas las noches no, salimos por las noches solo por motivos de trabajo salimos por las noches a ver que tú estás sentado tomándote una copa y estando enfrente Íñigo vamos hay 40 móviles a su alrededor aunque sea que no te vea lo estás haciendo pero a lo mejor puede salir a casa de amigos no, porque se está diciendo que ha ido a un club y que los amigos dejen el móvil y que ha ido a un club ha ido a un club clandestino y ya está y dudo mucho un club privado un club privado bueno, clandestino, privado es lo mismo X a ver y no tienes una taquillita para dejar el móvil eso eso es el ministerio de defensa que los tienen de metacrilato pero sus amigos son los que han filtrado el vídeo, ¿no? se está rumoreando que la persona que le ha engañado es una persona muy cercana y que va con él a la fiesta no, que es una venganza que le levantó a mí que le levantó una novia y se lo ha se ha vengado se ha vengado ahora, yo también me parece una idiotez porque si dice la verdad dice pues chica yo ni me acuerdo como allí no se toma más que peyote y tal y cual yo creo que no hice nada pero si esta dice pues ya me conozco es que el vídeo para empezar son cuatro segundos y va y como la otra quería casarse lo perdona y es del perdón y para empezar son cuatro segundos de beso no llega ni a cuatro segundos de beso que ahí no hay ni lengua nada no, no hay no hay lengua no sé lo que hemos visto no, no sé eso es un pico que es verdad lo que tú decías que ya también se dio un pico con con Jordi Cruz bastante más bastante más intenso sí, porque hubo un tonteo y ella estaba soltera sí que hubo que ella estaba soltera pero creo que él no estaba soltero en ese momento él estaba casado él estaba casado él no vamos es más, está, ¿no? está casado con una chica que no brasileña yo no sé si está casado es brasileña tiene una tienda tiene una empresa de lencería pero además es arquitecta también o algo así pero yo creo que son novios no son matrimonios no nos han casado me parece que nos han casado pero si conviven juntos el problema no es el pico si el problema es que lo harían por exigencias del guión punto ya está pero igual entonces pues Inigo y Ubali Inigo también lo ha hecho por exigencias del guión exactamente porque tú vas a vas a una orgía y tienes que hacer algo pero si lo peor no es el beso es la mentira es que ese es el problema claro no es el 2019 no lo peor es que nos hemos enterado todos ni el beso ni la mentira efectivamente también hombre que si no nos enteramos no tiene que mentir una cosa es ser cornuda y otra cosa es ser cornuda públicamente y apaleada eso es bueno pues ayer ella publicó un tweet bueno un stories perdón extensísimo que se le había acusado de ser homófoba que la palabra desviaciones hacía referencia a comportamientos dice que mi ex tenía y que no estaban alineados con mi forma de entender la vida en pareja sigue liándolo sigue liándola sigue liándolo si es que la poque la poque no es no es no es desviado es darle un pico a una chica o sea cuando nos enteremos realmente de que ha hecho Inigo Nieva yo estoy de ese ahora esto yo cuando dice desviaciones digo vamos la cincuenta sombra de ley la infidelidad no es una la infidelidad no es una desviación no no vamos se refiere a otra cosa es el plato nuestro de cada día es el plato nuestro de cada día pero vamos es igual si alguien tiene los vídeos del mercado negro de Inigo Nieva por favor juro que no les doy publicidad pero yo los quiero ver que desviaciones ha tenido este chico que no sepamos porque lo único que sepamos a ver que tampoco es una desviación no hay desviación yo creo que ella se refiere a un comportamiento ella se refiere yo creo que si es que sería si no cuando no sabes se ha metido no te pongas pero por el escrito no te líes pero por el escrito no te líes y no pongas en el siguiente escrito como no pongas y a partir de ahora ya no voy a hablar más de mi ruptura es mentira a ver claro si ya tienes que matizar también el de la desviación y luego entras a los migueros y sigues hablando ¿y de qué vas a hablar? ¿de qué vas a hablar? del metaverso que ya ha confesado que no sabe lo que es del bolsón de Higgs que no es el bolsón de Higgs pues ella dirá el bolsón ah que es un bolso como Prada que también es de agradecer que luego vas a ella va a ir a una fiesta o va a ir a una presentación y la vas a preguntar y te va a contestar a eso nos dedicamos a hacer preguntas y ella responde esto se lo ha debido a alinear una community manager porque después del engagement aquí todo el mundo tiene una pero lo curioso también y va y dice si he ofendido a algún colectivo vamos a ver Tamarita el colectivo no existe eso es una fórmula comunista existen las personas y hay personas que se sienten ofendidas por algo y hay ahora profesionales de la ofendidez o los ofendiditos Jorge Javier Vázquez nadie ha tratado peor a las mujeres en la vida y en público que Jorge Javier Vázquez no hay un caso igual lleva 10 años maltratando a las mujeres pero de la manera más desvergonzada y ahora ay que homofobia os acordáis cuando inventó el bulo del culo si un farsante total un embustero pero bueno y monta ahora dice he llamado a mis abogados como cuando la clásica mis abogados para que no pueda actuar un rapero en la fiesta de Vox y los raperos que cantan guarradas en las fiestas de Ribatasuna sopetardo eso no te preocupa la ETA no te preocupa Vox sí es un farsante pero Tamara entró ahí y merece lo que le pase por boba y la jeta de la representante porque la habían insultado la víspera y al día siguiente volvieron a insultarla y si no encontraran esto encontrarían otra cosa Susana Ribarri no Susana yo creo que ayer Tamara Falcó por primera vez estaba sobrepasada porque hubo un momento en que le saltaban las lágrimas en el directo del hormiguero yo creo que ahora una semana y pico después se ha dado cuenta de que ha ido encadenando metoduras de pata es que el colocón el subidón que tenía en México ese no es normal pero bueno es normal te pasa después de una cosa has tenido un accidente y has sobrevivido y estás eufórico hasta que de pronto te viene el bajón y eso es lo que le ha pasado a ella y él no ha metido la pata desde entonces porque no sabemos nada él está calladito calladito lo más inteligente que ha hecho seguramente él mintió dijo lo del engagement es verdad que ese día no estuvo fino porque se demostró que estaba contando una trola se reveló pero ella claro yo creo que se ha dado cuenta bueno vamos a hacer otra pausa Federico y a la vuelta ya rematamos porque nos has dicho dos esquinas pero si he ido a Pedraz he ido a Tamara espera 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 pausa es la mañana es radio bueno en Erfit eso es mira si está recluido en una esquina como un hurón lo niega lo que necesita es en Erfit un masajeador para no perder forma sí porque él corre por el retiro hay que volver a salir a la noche y moverse y tal y cual un hombre de esa envergadura y además con dos electrodos al mismo tiempo que te da el masaje que te puedes poner donde lo necesites pues él por ejemplo seguro que las cervicales las tiene muy cogidas por todo el tema yo creo que los gemelos sí bueno él es corredor ya sabes por eso porque es muy así corría por el retiro ahora me imagino que dará vueltas al salón ahora corre al seto o en el jardín también yo quiero uno punto com los oyentes tienen ahí toda la información y además descuentos exclusivos para los socios del club libertad digital dos temas para despedirnos Federico por un lado bigote a Roset que vuelve en cuerpo y alma coincidimos con él verdad el miércoles el otro día en el desfile de Jordi Dalmau efectivamente es verdad que se ha estirado tanto que parece su sobrina su sobrino está bien y además muy juvenil pero no le cantó el pájaro Chaui es que ya no se lo sabe porque se lo sabe Beatriz claro que sí sí pero bueno estaba amable hacía declaraciones una chaqueta vaquera que detrás ponía bigote sí mira ya no tiene seda tampoco pero de qué habla pero luego luego me hizo gracia porque se sentó en una mesa vamos en el coste y va a la camiseta no llevaba camisa yo creo de las que pinta pero se puso al lado de un este de gominolas pechuches pechuches pero no comió Dani son vicios de ese nectud yo me fijé y además que dice que echa de menos a María Teresa porque de qué va a hablar de qué venimos ahora con esto cada cual lleva su libro su disco que se reía mucho con ella dice si dice si yo me reía mucho con ella sí de ella alguna vez también sí ¿os acordáis de aquello del 13 Rúe del bigote? sí vamos a acordaros con aquella chica la de la tintorería la de la tintorería y cuando salió en boxers por decirlo al final y planchados y el otro tema del que tenemos que hablar es Ortega Cano a ver ayer en el programa Ana Rosa si no me fue Paloma García Pelayo lanzó la noticia de que es él el que ha acudido a un despacho de abogados expertos en separaciones matrimoniales y ha comenzado los trámites de divorcio de Ana María Aldón a mí me cuesta mucho creer esta información porque precisamente el miércoles la revista Hola contaba en exclusiva todo lo contrario decía que están intentando reconducir la relación y que parece que eso se está enderezando yo lo vi en Hola y es verdad que Hola después de nos casamos de Pedraz y tal y de milagro se ha librado de Tamara de milagro porque en fin pero eso es que no me cabe en la cabeza pero hombre que lo digan puede ser que lo hagan no me lo creo no es que no pero que él esté intentando no la reconciliación él está cao él está sonado él está en fin él está hecho una pena pero ese barco ya zarpó si lo dijimos hace un año y era evidente que había zarpado otra que no tiene un puerto donde atracar o que ha ido a otro puerto o que deambula por el río Rín pues puede ser a ver él no se habrá ido a otro puerto a esperar a que se barco ya no está en esa él está pues de agente del torero del novillero con el niño y punto pero el niño lo tiene que compartir la persona que se consideraba pero poco si la otra no está si hasta duermen los hoteles la que no está es el agente desestabilizador que era Gloria Camila era uno de los motivos por los que se enfrentaba a la pareja según nos contaron bueno acordaos la famosa pelea que es la banda fucsia que cogió a Ana María Aldón porque tenía que ser el próximo maltratador tenía que ser Ortega Cano Gloria está en la casa esa encerrada que no lo ve nadie o bueno no lo veo yo que soy nadie Gloria es adoración por su padre a lo mejor ahora están llegando a un punto de encuentro Federico la pareja pero porque entonces el otro día el fin de semana pasado ella dice que no no me lo puedo creer yo creo mucho en estas cosas del lenguaje corporal y tal ella hablará estará este fin de semana él está él está pues para sopitas y buen vino irá a la fiesta este fin de semana que es el nuevo nombre del programa de Emma García ella va casi todos los fines de semana ella sí ella vive de eso ya veremos él por donde sale porque saldrá en algún momento pero yo creo que eso lo que necesita es el notario oficializar oficializar una cosa punto sabe todo el mundo o sea una señora dice que solo quiere el bien del niño pero que ni lo ve ni lo trata no es que no duerman juntos es que a veces comen juntos que duermen los hoteles cuando tiene su habitación propia pues chica es que ya no le apetece ni el techo y que el niño no tiene cuatro años que el niño ya ya se va dando cuenta de las cosas pues ese es el problema ese es el problema que el niño lo estará pasando mal pero los niños que lo pasan mal no quieren los niños son egoístas en un primer momento dice mira a mí si os lleváis mal tal lo que no quiero es que me estropeéis la vida pero ya en un segundo momento pues dice oye oye mira pues mira al cuarto grito que se peguen los dos allí dice mira yo prefiero que cada uno esté al su lado bueno pues no nos has dicho entonces esa cuarta esquina la cuarta voy con la querulante ah bueno en rabieta porque claro es que está en rabieta por el mensaje de su hijo de su hijo biológico que no de su hijo real que es el hijo el otro día habían estado y lo de ponerla es que le estaba dando vueltas o sea que se va a querellar porque se queja de ellas por cobrar por trabajar claro como ella no ha trabajado nunca pero o sea porque habían trabajado Chayo y Rosa Benito y habían cobrado tampoco millones no como ella en la docudirria esa que delito tan atroz pero como que delito la gente cuando trabaja se le paga si es que trabaja concepto que a ella le resulta extraño pero fue extraño igualmente el otro día que están injuriando a su hija en el programa Sálvame y ella entra para hablar de Rosa Benito en vez de decir oye cortaos un pelo con la chavala pero si no está preparada para ver a sus hijos lleva cuántos años lleva sin prestar una cosa es no verlos pero otra cosa es permitir que hablen mal de ellos a lo mejor ella que tiene que tener una relación pero si no ha permitido desde el primer día de la docu-serie Isabel de mis hijos no se va a volver a hablar perdona ella ha hablado de Rocío Flores ha hablado de Rocío Flores pero vamos podía llamar y decir oye voy a hablar de Rosa Benito porque la quiero denunciar o lo que sea pero no os paséis tanto con Rocío Flores aunque no diga mi hija o mi gorda o yo que sé como la llamaba no le atribuyas ningún sentimiento maternal no lo tiene no puedo porque es raro no lo ha tenido y si lo ha tenido lo han perdido hace tanto tiempo que ya ni se acuerda el problema que no lo tiene no lo tiene no lo tiene es verdad que dice de los tuyos di pero no oigas decir pues fíjate tú lo que han dicho de sus hijos porque dicen bueno pero si fue peor os acordáis que todo empieza porque la niña defiende al padre eso es en la casa cuando la casa está que dice es que me ha producido un daño una violencia vicaria dicen ahora yo creo que los dice que fue el detonante de acudir con unas pastillas pero que el detonante fueron los dos millones que te han puesto para que hables mal de toda la familia la primera temporada fue una porquería porque era una manipulación política descarada la segunda ha sido un fiasco de audiencia monumental que ya baja cuando ella sale en la tele yo no he visto una cosa igual es la tercera entrega porque entre medias está el monte alto está el monte carmelo bueno si esa cosa de los muebles que parecía aquí capitoné sí 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 pero acordaros también en la primera entrega cuando dice aquella frase que se me quedó conmarcada la de mi hijo es feliz porque vive en su mundo en su mundo sí pues el mundo suyo su mundo es el de Olga su mundo es el de Olga Moreno y Rocío Flores que siempre está sacándole y el padre no no y el padre pero es que además recordad que cuando empieza a sacar y dice que ha encontrado y documentos está cometiendo un delito de fraude judicial porque la jueza le había pedido por petición de Gloria Camila todos los documentos que tuvieran que ver con su madre y lo ha engañado y ha delinquido ante la jueza cuando termine la docubirria no sé cuándo acabará de una vez si es que acaba va a acabar antes con la cadena que la serie esto es más de la roca que Benú más de un día sin pan es como Benú con cambio de caballo venga y otra vez y resucitame sala otra vez venga vamos bueno horrible y no tiene audiencia pero no 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 yo es casi lo que más me gusta de eso que lo único que se salva flota en medio del pantano de la ruina flota Ana Rosa y debajo o sea porque además lo araña todo lo arrastra todo es una cosa penosa pero encima lo de utilizar los jueces cuando ella se presentó ¿os acordáis? tan chula y le dice a la jueza si es de Valdemoro parece no sé cuál es la jueza que llevaba la historia suya le dice las he quemado las he destruido y luego o sea los nuevos documentos esto quien lo decía García Pelayo no sé qué ahora que has demostrado con nuevos documentos si fueran documentos los hubiera tenido que entregar a la juez primero documentos nada todos papeles viejos un testamento que no servía para nada porque había otros posteriores y además donde ella quedaba fatal sí además pero si es que además en cada en cada capítulo deja por mentirosa a ella misma en el capítulo anterior pues a veces se contradice en el mismo ahora y luego las declaraciones en el juzgado de la rota para la anulación del matrimonio que ahí vamos hasta tú quedas mal porque incitaste a la familia a mentir claro creo que lo está pasando más de Rosy Flores la niña la chica bueno pero es verdad que lo dijo tú lo dijiste Federico cuando empezó todo esto dijiste esto va a salir por algún lado y la persona que más lo está sufriendo es ella y lo ha dicho el padre Antonio David el otro día dijo estáis hundiendo a mi hija de una manera yo sentí que esta cría estaba dañada como suele decirse el día en que llorando pidió a su madre que la llamara eso lo tienes ahí desde hace tiempo o sea esa tiene esa falta de amor de la madre que es evidente y la madre no lo ha cogido no le ha cogido no al revés lo que le preocupa es tener unas demandas porque vive para eso toda su vida en un juzgado pero es que eso te desquicia el rencor del primer marido yo si fuera al viac me iba de casa yo no sé pero vamos a ver o sea pero si hace 20 años ya que acabó lo de Antonio David podías olvidarlo pero ahora demanda a Rosa Benito después va a demandar a Chayo o sea siempre tienes que tener una querecha pero fíjate lo que me dijo de verdad yo la declaraba persona non grata en los tribunales es decir mira durante dos años esta señora no podrá presentar ninguna denuncia tomate un sabático hija tomate un sabático me lo decía a mí el Chayo Moedano que lo publicamos en 10 minutos lo de mi prima y yo teníamos un frente común que era que le mandaba la jurisprudencia y de pronto blump blump la banda de la fábrica de la trola bueno donde te han puesto verde eso es bueno hagamos pausa Federico gracias a Carlos hoy hay que mandar un beso muy fuerte a Begoña García Vaquero mujer de Pedro de Capote ha sufrido un ictus y está recuperándose parece que ella es fuerte y vamos eso es y muy joven y nos escucha mucho toda la familia eso ayuda mucho la juventud ayuda mucho el caso de ictus no no pero por favor señales de alerta ya lo saben los oyentes las hemos contado desplomamiento de la cara falta de sensibilidad hay que acudir inmediatamente al teléfono y llamar porque es esencial esto te pasa en Malabo o dolor de cabeza muy fuerte pero en Madrid te salvan estuvimos con ella la otra noche en los premios escaparates yo me volví con ella y todo y la peña fantástica bueno hacemos una pausa breve y a la vuelta vienen Arconada y Allanta vamos a hablar de cine vamos a hablar de teatro y por supuesto aquí están para contárnoslo pues sí es la mañana es radio vamos a hablar de teatro